Buenas chicos y chicas, yo soy Gayetane y bueno, otra vez en el campo, esta vez de Montería y nos hemos venido hasta Ciudad Real, así que a ver qué tal se nos da, cómo va el sorteo y cómo va la cosilla. Veremos a ver. Buenos días a todos. Agradecer aquí vuestra presencia, os hemos ido saludando según habéis ido llegando. Hoy vamos a juntarnos aquí para cazar la finca El Torozo. El Torozo tiene dos partes, la vega de la morra Los Chícharos y la sierra. Cazamos conjuntamente con los compañeros de entrelatidos. Vamos a empezar el sorteo pidiéndonos gente que no pueda andar. Algunos ya se han habido apuntando porque no podía andar, por algún impedimento. Entonces, soy tan amable quien esté para puestos de no andar, por ponerle puestos más cómodos. En la Montería podemos tirar jabalí, venado y muflón. Las hembras, totalmente prohibido. La mancha tiene bastante corto. Veis que estamos muchos cazadores, pero también hay muchos socios del coto. No quiero luego tener problemas con nadie, que me he confundido. Sabemos de sobra lo que es un corto y sabemos de sobra lo que es un menos. Vamos a tener cuidado y precaución. Ya está. Por favor, marcar las reses. Marcarlas y esperar a que llegue el postor. En el momento que el postor lo vea donde está, ya no hay ningún problema. Ya podéis marcharos. La junta de carnes va a ser de las casas de las retamosas. Todos los postores os van a llevar luego allí. Ya cada uno nos comemos allí el bocadillo, lo que queramos y vemos el plantel. Cuidado con los disparos. Los puestos están bastante bien colocados y, de hecho, se han quitado bastantes puestos. Una mancha que tiene 60 o 70 puestos y vamos a cazar con 42. Porque están dos monterías. Estamos echando dos manchas enteras. Y están los puestos muy bien puestos. Pero claro, si el que está detrás del rifle dispara para donde no tiene que disparar, ya tenemos problemas. Por favor, hacedos ver con el del puestos de al lado. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en estos casos. ¡Lino Aguado! ¡Lino! ¡Socorro el 2! ¡Socorro el 2! ¡Socorro el 2! Bueno chicos y chicas, aprovecho el camino al puesto para deciros que hoy vais a contar con dos puestos distintos. Uno compuesto por mí y por mi padre y otro compuesto por Jorge y su padre. Al cual podréis conocer en el vídeo pasado de Cantando con Urunes en Tío del Condado. Os dejo la tarjetita por arriba si queréis dar un vistazo al vídeo y conocer a nuestro querido compañero. Bueno chicos y chicas, pues como veis ya estamos en el puesto. Nos ha indicado el número 2 del discarbón, me parece que se llama la armada. Y bueno, es un puesto bastante amplio, un tiradero que si pasan risas seguramente las veamos más o menos bien ventas. Es un jabalí un poco más difícil ya que tiene una lata bastante alta. Pero bueno, vamos a ver qué tal sea el día, vamos a ver qué tal el puesto y si podemos ver algo y grabarlo. Como veis las realas ya se estaban preparando y poco tardarían en comenzar la suelta. ¡Suscríbete al canal! Al poco de soltar, una ladra venía hacia nosotros. Se trataba de una corza, que al verlo por el visor de la cámara yo confundía con una cierva. Mira papá, una cierva. De frente, por la derecha. Una cierva o un venado, no lo sé. A la derecha, te va a cruzar así, así. Mira a la derecha. A la derecha, te va a cruzar así. Cambiamos al puesto de Jorge, donde este también tenía bastante actividad. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. Sin embargo, por mala fortuna, no acabó rompiendo nada. Como veis, la montería tenía bastante actividad, escuchándose así varios disparos. Y cuando la cosa parecía que estaba más tranquila, mi padre se levanta rápido porque me decía que había visto un jabalí. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. Y cuando lo hacía, te va a dar tiempo. Te va a dar tiempo. Tras un par de minutos esperando a ver qué pasaba, de pronto rompe el jabalí. Al cual, como veis, tocaría pistear después ya que el tiro no había quedado lo suficientemente claro como para decidir si se había ido o no. Y bueno, vamos a continuar la batería a ver cómo se da la cosa y si tenemos alguna ocasión para el tiro. Y tras este pequeño parón de actividad, nos vamos al puesto de Jorge, el cual nos explica un lance a un jabalí que había tenido hace unos momentos. Mira, le he tirado desde aquí. Le he tirado desde aquí y ha pegado un brinco según le he pegado el tiro. Ha pegado el brinco, así, ¡Bum! Pero no ha pegado el brinco, se ha tirado. Ya no lo he visto. Lo hubiera visto, le he pegado otro. Que si lo hubiera visto, lo hubiera pegado otro. Volvemos a nuestro puesto, donde ya casi finalizando la montería, se acercaba un perro muy solo, pero bastante concentrado en algo. Lo cual nos hacía estar alerta por si saltaba alguna pieza. Y efectivamente, así fue, esta vez un jabalí que por un error de la cámara, no pude grabar, pero aquí os dejo una recreación. Finalmente, y con dos retros disparos, nos hicimos con el jabalí. Una vez finalizada la montería, empezamos a pistear el primer jabalí por si acaso le hubiéramos dado. Viendo que no había síntomas claros de haber ido al jabalí y tras recibir una llamada de Jorge pidiéndonos ayuda para pistear al jabalí que le había tirado, decidimos dejar la búsqueda de este jabalí primero e irnos a ayudar a Jorge. ¿Habéis pistado un poco entonces? ¿Por aquí? y por aquí quiero yo la sangre que la acuera el perro hay una gota de sangre que la acuera el perro deja, a ver dime, pistón que vea la gota de sangre busca, pistón ahí hay pistas desde luego busca, pistón, deja el perro delante busca, vamos mira, mira donde están las pezuñas del guarro aquí, esto es un salpazo del guarro y ahora aquí hay que localizarlo mira donde está la sangre entonces se va a cruzar el guarro aquí sí que ha podido cruzar pero ahí no, se ve mucho agua ahora lo que hay que ver es la sangre por aquí no se ve sangre por aquí no se ve sangre ahora hay que localizarla aquí mira por aquí al revés sí, 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 eso va bueno pues al final una hora y algo más tarde después de estar dando vueltas por el monte el perro ha llegado un poco al rastro hasta donde se perdía hemos estado buscando sangre y a partir del arroyo no había sangre no hemos visto más así que bueno así hemos acabado el día como habéis visto un guarro que hemos abatido que bueno, habéis visto la recreación ya que por temas de la cámara no he conseguido grabarlo un guarro que se nos ha ido un tiro un poco trasero pero vamos, por los pelos y poquito más vamos a ver qué tal el próximo día y nos vemos ya sabéis lo de siempre suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo y seguirnos por las redes sociales para estar atentos de cuando subimos vídeos y de más contenido que os lo dejamos ahora al final poquito más nos vemos en el próximo un saludo